Chacos en la cera Luzes apagadas El verano que se va Sombras en la niebla Miedo en la garganta Derrotarme si te vas Como una rendija Destruyendo el mundo Intentaba controlar Déjame seguir de pie En esta caída Revisarme en el revés Desmontar mi vida Por volver Por creer Desmontar mi vida Desmontar mi vida Barro entre la hierba Hojas apiladas El invierno quiere entrar Noches con tu ausencia Darme sin palabras Las mañanas sin hablar Déjame seguir de pie En esta caída Revisarme en el revés Desmontar mi vida Déjame caer de pie En esta subida Revisarme sin querer Perder la partida Perder la partida Gracias por ver el video.